Cuando un hombre, hoy en día la mayoría de nosotros los hombres no sabemos valorar a una mujer porque uno no la lleva pendiente, no detalla. Ninguna mujer se puede resistir a un detalle tan bonito que es una flor. La mujer es como una prenda valiosa que uno tiene todos los días decirles cosas bonitas, tratarla como una reina, como lo que ella es una es. Entonces hoy en día nosotros los hombres nos estamos quedando atrás porque no sabemos valorar, apreciar, querer, acariciar a una dama o a una mujer. Por eso es, cuando tú tengas tu novia, tu esposa, tú tienes que ser detallista porque ninguna mujer se puede. Cuando tú eres detallista con una dama, con tu novia, con tu esposa, eso es lo más importante en una relación, en el detalle. El detalle es algo, óigame, súper lindo. Porque acuérdate que la dama es como una flor, es una princesa, es un rubí que hay que quererla, respetarla, amarla. Hay que darle todo lo que te da a su alcance. Tú tienes que tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú prometiste cuidarla, respetarla, darle todo lo que tú puedas porque ella es una dama. Y la dama hay que tratarla con cariño, con respeto, con amor. Darle todo lo que tú puedas porque así tú prometiste cuidarla cuando tú decidiste estar con ella. Ya ustedes saben.